Hola, soy Lucia Gil y estoy haciendo un reportaje para 10 minutos, presentando mi nuevo libro mientras dure el verano, y ahora os voy a contar más con las cosas de mí. Mi plan para este verano es poder hacer algo realmente, yo creo que siempre tenemos planes muy grandes y este verano es un poco atípico, así que lo único que quiero es poder ir a una piscina, intentar ir a una playa y poder estar con la gente que quiera. Playa, pero tengo la suerte de intentar hacer las dos cosas siempre en verano. Vikini, para tomar el suelo. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene amores de verano y yo me acuerdo mucho del pueblo, por ejemplo, ahora ya no, pero cuando era más pequeña sí que a alguien me gustaba siempre y me acuerdo mucho. Mi perfume es de Loewe, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es uno azulito así, huele muy bien, es fresquito. Pues me estoy leyendo uno que se llama Help Me, que lo voy leyendo así como a trocitos cuando puedo y me gusta mucho y me divierte mucho, es divertido. Película, te puedo decir serie, estoy viendo ahora This Is Us de Amazon que me está gustando mucho y me hace llorar mucho. Mi bebida es vermú con Coca-Cola, me encanta, me encanta. Y mi comida favorita ahora mismo, algo así como fresquito. Yo creo que cuando es verano me apetece ensaladas de pasta o cosas así como fresca. Sí, hago ejercicio, lo que pasa es que con el calor no lo soporto mucho. Hago ejercicio y luego piscina. El verano de mi vida, yo siempre pienso que es el siguiente, porque me lo paso muy bien y el siguiente no va a ser mejor que el anterior, siempre lo consigo, supongo que es el siguiente.